¡Hola! Hoy te presentaré a Laika, una perrita de las estrellas. Laika fue una perrita espacial soviética. Ella se convirtió en el primer ser vivo en orbitar todo el planeta Tierra. Ella pesaba alrededor de 6 kilos. Era una perrita mestiza que vivía en Moscú. Se dice que posiblemente era una cruza de un husky siberiano con un terrier. Ella participó en el programa espacial soviético. Recibió entrenamiento junto con dos perritas, cuyos nombres eran Albina y Mushka. Laika sería la perrita voladora, Albina sería la suplente de Laika y Mushka sería la perrita control en la Tierra. Ella fue la primera perrita de las estrellas ya que despegó a bordo de la nave soviética Sputnik 2 el 3 de noviembre de 1957. Así se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar toda la Tierra, por eso es muy importante que la conozcamos. Sin embargo, Laika no sobrevivió a la misión y se le realizaron muchísimos homenajes alrededor de todo el mundo. El más importante es un monumento llamado Monumento a los Conquistadores del Espacio, que se construyó en 1964 y está en la ciudad de Moscú. Además, el 11 de abril del 2008 fue inaugurado un monumento en honor a la perrita Laika, en el centro de Moscú. Gracias Laika por tu enorme valentía. Es muy importante que conozcas que esta perrita fue muy valiente y una gran, gran perrita de las estrellas.